Este es el tradicional almuerzo de Navidad que cada año se ofrece por parte del Ayuntamiento de Osuna a los mayores de nuestra localidad y que un año más se ha celebrado en el Hotel Palacio Marqués de la Gomera. Una cita que ha congregado a cerca de 500 mayores de Osuna en sus diferentes salones. Como cada año, la alcaldesa hizo un hueco en su agenda para acompañarles en estos días cercanos a la celebración de las fiestas navideñas. En presidente del Centro de Participación Activa felicitó en nombre de la dirección las fiestas a todos los presentes. De todo corazón os deseo que el año que está próximo a empezar, porque ya poco un día le caban para acabar, nos depare a cada uno de nosotros y a nuestra familia toda la felicidad que nosotros merecemos y que olvidemos los insabores y las penas que este año hemos pasado. Felicidades a todos. Por su parte, la alcaldesa de Osuna se dirigió a los mayores agradeciéndoles su compromiso social y su esfuerzo constante por ayudar a los demás. Que todos los días estéis dedicándole un ratito a los demás, a los hijos, a la hija, a los nietos, a vuestros mayores, a esas personas que os necesitan. Y generosamente todos los días estáis de verdad dedicándole todo vuestro tiempo. Y os pedía, por favor, que hoy fuese vuestro tiempo. Que es un ratito solo, que os olvidaréis de todos los demás y que lo disfrutaréis. Porque si vosotros es capaces de disfrutarlo, nosotros seremos capaces de disfrutarlo con vosotros. Rosario Andújar terminó su intervención felicitándoles las fiestas y mostrando sus mejores deseos para el nuevo año. Que la Navidad sea el reflejo de los sueños de nuestro pueblo. Eso es lo que queremos. Cada uno tenemos unos sueños diferentes, unos deseos diferentes, pero por encima de todo, que tengan lo que es el cumplimiento que todos queremos en nuestro entorno. Sin más, muchísimas felicidades, felices fiestas y sobre todo, muchísimas gracias. El almuerzo obtuvo como broche de oro la actuación del coro de Campanilleros El Chorrillo del Agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!